Yo soy natural de Huelva, estudié Ingeniería Civil y el Máster de Prevención de Riesgos Laborales aquí en la Universidad. A día de hoy me dedico a eso, pero siempre he estado muy unida al mundo del arte. Mi abuelo siempre ha pintado, mi madre, mi familia se ha consumido mucho arte y se ha hablado mucho de arte siempre. Desde pequeña tuve esa dicotomía entre la ingeniería, el mundo numérico y el arte y al final lo he compaginado, la verdad, de manera un poco menos profesional, aunque en los últimos años me ha dado el mismo sueldo que un trabajo normal, entre comillas, y nada, hago un poco de poesía visual, de ilustraciones y también me gusta mucho gestionar temas de arte, de comisariado, de exposiciones, muy bien, la verdad, un poco aprendiendo todavía en todas estas disciplinas, entre ilustraciones, pintura y gestión, pero muy contenta con el mundo del arte, me envuelva, la verdad. Pues me llamo Martín Lagares, soy natural de La Palma del Condado, soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y por la Universidad de Cuenca. Mentira, estudié tres años en la Universidad de Sevilla y terminé mi estudio en la Universidad de Cuenca, donde fui un poco en busca del arte contemporáneo y sobre todo lo que era el tema conceptual del arte en aquella época, en el año 2000. Y desde que terminé me dedico al mundo de la escultura de forma profesional. Vivo de mi trabajo como escultor y trabajo sobre todo lo que son monumentos, retratos, trabajos institucionales, también hago muchas obras religiosas, un poco de todo. A priori fue todo un reto, porque es un trabajo que aborda un tema muy delicado. Y entonces a la hora de plasmar lo que se había ideado con anterioridad, con la construcción del Jardín de las Usentes, a mí se me hacía como un poco poca cosa hacer una placa informativa. Se me hacía como que el trabajo era muy bonito y una placa era como bueno, bueno. Bueno, entonces quedamos un par de veces, fuimos a ver el espacio, nos hicimos a la idea de qué se podía proponer. Yo creo que ha sido muy acertado el dar la vuelta y cambiar el formato de placa por el formato de esculturas, que no sé cómo llamarlo, esculturas, poten, informativos. También es que el formato en sí es muy novedoso. Entonces, a mí a nivel artístico me ha supuesto un gran reto. Además, siempre trabajar en equipo te aporta muchísimo. La verdad, no es simplemente eres tú en tu casa ideando y haciendo bocetos, sino que hay un diálogo constructivo muy interesante. Pues la verdad es que, como bien dice ella, ha sido un reto, sobre todo porque es un monumento muy directo. Este es más delicado, pero es un monumento muy directo. Probablemente sea el monumento más directo que haya realizado, donde meto los dedos en la llaga. Y en ese sentido ha sido un reto fantástico plasmarlo y elevar el nivel estético a lo que el mensaje requería. Entonces ha sido un trabajo muy bonito, que ha disfrutado mucho trabajando en el equipo y con un resultado muy satisfactorio. Pues va a haber una persona que le habla en primera persona diciendo que ha sido asesinada, que ha estado muerta. Entonces el mensaje, yo ahora mismo me he acercado mientras esperaba entrar aquí, me sigue llegando al alma, o sea, te llega al alma. Porque me imagino a esa persona todavía con la capacidad de hablar, diciéndome que estoy asesinada, que estoy muerta, que he perdido la vida por esta razón. Yo creo que es muy acertado, la verdad, porque de lo que se trata es de que la gente pase y se acerque más a la idea, que entienda lo que se ha hecho en ese espacio, que merezca la pena las cosas que se hacen, porque muchas veces se hacen proyectos, pero luego a la hora de comunicar lo que se ha hecho, se deja ese tema ahí como con menos importancia. Pero yo creo que en este caso el trabajo completo ha sido muy bueno, porque la idea principal es muy buena, el querer poner una placa informativa sobre lo que se ha hecho también y después la forma de abordarlo es que ha sido completa, la verdad. Lo que va a ver el espectador que se ponga adelante es algo que no le va a dejar indiferente, ¿vale? Que de eso se trataba. Si el mensaje es directo, la idea es buenísima, la escultura no puede dejar indiferente. Yo siempre he considerado que el arte es un hecho comunicativo, por encima de cualquier otra historia es un hecho comunicativo y este evidentemente no podía dejar indiferente al espectador. Entonces va a sentir algo que le mueve. Yo creo que el espectador cuando se coloca delante de la escultura en cierta medida se va a meter de lleno en la problemática. Para mí eso es muy importante. Yo creo que el arte, perdona, yo creo que el arte, si bien es verdad que a nivel histórico no ha tenido esto en cuenta, sí que es verdad que actualmente sí que es un ámbito en el que el tema feminista es puntero, ¿vale? De hecho vamos a ferias, hay muchas mujeres que tratan el tema del feminismo, que tratan el tema de la violencia, también por parte de hombres, quiere decir que en el tema del arte, precisamente en esos campos, en esos ámbitos donde el feminismo creo que se ve más reflejado o al menos esa es la impresión que yo tengo. Y de hecho entre los artistas, diferentemente del género, nadie se mira por encima del hombro por el hecho de ser hombre o mujer, al contrario. Y puedo presumir de que, bueno, la colaboración que tengo con María es fantástica, ¿vale? Hacemos un tándem buenísimo, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y nos va muy bien. Y yo, al menos en el ámbito en el que me muevo a nivel artístico, ¿vale? No observo esa marginación de género, ¿vale? En el arte. A nivel histórico sí, ¿vale? Aunque también es verdad que las mujeres en el arte han aportado mucho, pero a nivel actual también parece que es una disciplina en donde hay mucha igualdad. Con respecto a lo que decía de la temática, sí, quizás ahí sí que quede más por hacer. Quizás el arte va a implicarse más. Lo que pasa es que desde el ejemplo, creo que se están haciendo bastantes cosas. Si bien en la temática de la obra de arte se hacen cosas, pero se podría hacer más, en lo que es los artistas y el arte como ejemplo de colaboración y de feminismo, sí que están haciendo bastantes cosas. Se están haciendo bastantes cosas e incluso algunas de las que se están haciendo, que esto ya es para reflexionar, se están tachando. Hace unos meses vimos en Madrid, no me acuerdo bien la zona, un grafiti colaborativo de unas caras de mujeres de la historia y después del 8M estaban tapadas con pintura negra. Eso significa que hay que seguir por ese mismo camino, por diez caminos parecidos a ese. O sea, hasta que ese tipo de actos al día siguiente no los veamos, eso ya es un indicativo de que hay que continuar con esa lucha. Tanto dándole visibilidad a mujeres, no solo artistas, sino comisarias, gestoras, en instituciones culturales, como en temática. Sí, yo creo que la temática sí está presente, porque además que el arte como está libre. Que es que alguien en su casa se puede poner sola o solo, hace cuatro dibujos y ya como tiene estas herramientas preciosas, que son Instagram, que son gratuitas, solamente tienes que tener el impulso y el tiempo de hacerlo. O sea, yo sí veo muchísimas obras con temáticas feministas, de hombres y de mujeres. Hace poco nos llegó una propuesta de bolidismo, que es un señor, un chaval de País Vasco, con unas esculturas sobre feminismo brutales. Y luego, sin embargo, estoy viendo que a ese tipo de hombres, con ese tipo de temática, ahora no tienen cabida. Entonces, yo creo que estamos en una época muy compulsa, muy de cambios. Ahora mismo, pues la voz que no tenían las mujeres, ahora mismo parece que la tenemos. Si yo voy a ferias de arte y yo cada vez veo más paridad, no la veo exacta, tampoco creo que se tenga que estar contando al milímetro las cosas. Pero yo sí veo en habitaciones, en stands, yo sí veo muchas mujeres. Y de temática también, y muy interesante. Pero es necesario seguir haciéndolo, aunque lo ataquen, yo creo que con más razón hay que seguir haciendo cosas. Porque lo único que, cuando se pierde, es cuando no se hace nada. Entonces, ni siquiera le estás dando la oportunidad a esas personas a que manifiesten su desacuerdo de esa manera. Yo creo que no hay que pararse, que estamos en un buen camino. No nos podemos olvidar también de que también esas agresiones producen un efecto de un boomerang. Porque el hecho de que... Sí, todo el mundo... Sí, todo el mundo hemos visto, claro. Le adquiere más relevancia, le da más importancia y pone más en agua todavía el mensaje. El arte siempre ha sido una forma de reflejar todos los problemas de la actualidad. Y yo creo que el feminismo en el arte actual está diciendo mucho y está dando mucho que hablar. Que ocurra en esas cosas, que haya críticas, que haya... Se haga daño a obra de arte, por el mensaje. En cierto modo, evidentemente, es una aberración, pero se les vuelve en contra a quienes los hacen y hace que todavía el mensaje tenga más fuerza. Es que a día de hoy seguimos viendo grafitis o nombres de niños. María quiere amarte en esculturas de Roma. Entonces, ¿qué esperamos? O sea, ese vandalismo existe y va a existir siempre. ¿Con temática al fondo o sin temática? Es fruto de la ignorancia. Todo vandalismo en general es fruto de la ignorancia. Monumentos públicos, edificios históricos con pintadas, es fruto de la ignorancia. Este es un caso más de fruto de la ignorancia. Entonces, bueno, es algo que hay que educar. Yo agradecer al departamento, a la universidad y a todas las personas con las que hemos trabajado y gracias a las cuales se ha realizado la escultura, porque nos hemos sentido muy cómodos y muy libres. Y eso desde el punto de vista artístico se agradece muchísimo, que no te coarten mucho, que te den cancha libre. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque al final yo creo que el resultado es tan bueno porque habéis tenido mucha confianza en nosotros. Así que gracias. Lo mismo. Muy agradecido por la oportunidad, porque es un trabajo distinto, un trabajo que sale de lo común, es un trabajo con un mensaje muy directo, la libertad, como bien ha dicho María, que hemos tenido para trabajar, nos hemos sentido muy libres. Cuando te sientes libre, el resultado final se agradece. Y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo que no es uno más. Y eso siempre hay que agradecer.